La Casa de la Cultura se declara en emergencia. Como sabemos, la Casa de la Cultura ecuatoriana fue tomada tanto por las autoridades como por los manifestantes y representantes de la CONAIE. Hice un video sobre este tema que lo pueden encontrar en mi canal. Pero entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de estos hechos? ¿Cómo era de esperarse la destrucción de las instalaciones de esta institución? De manera irresponsable, el actual presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, permitió el ingreso de manifestantes. Por ello, el ágora de esta institución fue usada no para un evento cultural o artístico, sino para generar caos. Según una publicación en un medio denominado La Nación y también en El Comercio, las áreas afectadas fueron tres, el sector del archivo fílmico, la radio y los herramientas. Fueron las mismas autoridades de la institución quienes se refirieron al respecto. Fernando Cerón ha querido evitar su responsabilidad culpando al gobierno y la policía por lo ocurrido. Incluso habló de que la ocupación por la policía había generado un gasto aproximado de $30,000. Sin embargo, no ha emitido ni una palabra sobre el gasto que le generó a la institución el ingreso de los manifestantes de la Conalle, que incluso portaban armas. Peor aún, no ha dicho ni media palabra sobre el costo que tendrán los arreglos de las instalaciones. Tampoco ha dicho cuánto se le cobró a la Conalle por la ocupación del espacio y tampoco ha dicho si esta institución hizo la aplicación con 45 días de anticipación para poder usar el Ágora de la Casa de la Cultura, tal como lo dice el reglamento. Lo que sí ha hecho es buscar apoyo internacional y ha declarado a la institución en emergencia. ¿Será que esta emergencia es para eliminar la corrupción en esta institución? Hay quienes plantean que Cerón debería ser removido del cargo junto a todos quienes están con él. El hecho concreto es que tanto el ingreso de la policía como de los manifestantes de la Conalle eran su responsabilidad y no se ha hecho cargo en ninguno de los casos. Siguiendo con la tendencia de crear personajes LGBTI, Marvel presenta su primer Spider-Man Gate como la última variante de Spider-Verse. El nuevo personaje llamado Webb Weaver será presentado durante el próximo Age of Spider-Verse No. 5 el 21 de septiembre. El escritor Steve Foxy compartió una imagen del primer Spider-Man gay de Marvel, Webb Weaver, en su cuenta de Twitter. Dijo, Algo de lo que me di cuenta inmediatamente cuando concebí a Webb Weaver es que no puede y no debe representar a todos los hombres homosexuales. En fin, este personaje sigue una tradición que se ha venido instaurando tanto en Marvel como en DC Comics con la creación de personajes inclusivos que no cumplen con el estándar tradicional de género. Pero no sabíamos todos desde hace años que Spider-Man era gay y no podríamos decir lo mismo de otros personajes como Batman o Superman. Quizás sí, pero tanto Marvel como DC Comics han preferido crear personajes que sean por sí mismos LGBTI, que se diferencien de los personajes originales. Pueden ver en este canal el video que hice sobre Superboy, el nuevo Superman gay que fue lanzado hace ya un tiempo. La inauguración de la Bienal Foreground Midwest Land Art se llevó a cabo en Estados Unidos con más de 25 artistas que trabajan en la línea Arte y Ecología. Desarrollada por la directora de Franconia Sculpture Park, Ginger Porcella, la Ground Bienal está pensada para crear conciencia sobre los problemas en la región que afectan a la tierra y al agua. Las obras fueron realizadas en el lugar en el que serán mostradas. La idea es que los visitantes durante un viaje por carretera vean las instalaciones y obras expuestas, aprendan sobre la historia de Dakota y puedan participar en uno o más de los 30 programas públicos y gratuitos que serán parte del evento. La Bienal tiene lugar de junio a agosto del presente año. Fue concebida por el director, ejecutivo y curador jefe de Franconia Sculpture Park en colaboración con más de 20 socios comunitarios, incluidas organizaciones tribales, museos y conservacionistas. Los temas centrales que se tocan en Foreground incluyen Primero, vías fluviales como canales críticos para la comunicación y el intercambio. Segundo, la recreación y la educación en torno al arte nativo y la creación de conciencia sobre las áreas de importancia histórica y nativa. Tercero, cuestiones ambientales cruciales, particularmente en lo que respecta a la expansión de un oleoducto en la región. Y bueno, así es como se mueve el mundo del arte.